Pero una buena propuesta, no sé, o sea, si Gonzalo Castillo la tiene, si Luis Abinader tiene esa propuesta, si Leonel tiene esa propuesta, pero una buena propuesta es beneficiar a la gente directamente, directamente. Ah, miren, tenemos un ITEBI de un 18, ese ITEBI lo vamos a bajar a un 14. Es mucho todavía, un 14. Pero un ejemplo, tú ves, un ejemplo, vamos a ponerlo. Un 9% estaría, un 9 estaría. Y vamos a ampliar, los productos que no pagan, los vamos a poner a pagar un 2%. Y ya ahí tú, tú dices, bueno, tú estás beneficiando a la mayoría. Aquí nada más falta un solo producto que no paga impuestos, que es la sombra. Cuando te pasa por la calle, cuando te pasa por la sombra, ahí no le están cobrando impuestos. Pero esa propuesta, esa propuesta es viable. El aire no están cobrando, pero está contaminado el aire. Es una buena propuesta, es una buena propuesta. Porque a veces usted como ciudadano, usted dice, bueno, pero yo no pago impuestos. Sí, usted está pagando en todo lo que usted compra. Mucho impuesto. En todo lo que usted compra. A mí me gustó esa suya. Sí. Yo me inscribo, inscríbame ahí a mí. Sí, sí, sí. Me gustó esa porque ahí me ayuda a mí también. Sí.